Buenas tardes, por supuesto, compañeros integrantes del cabildo. Definitivamente, proyectar una ley de ingresos implica un ejercicio bastante complejo, pero en esta ocasión quiero, este es el punto siguiente de la orden del día, este punto es en específico la ley de hacienda. Hemos visto, para empezar, que en estos letreros manifiestan que los regidores no debemos ser solo levantamanos y estoy absoluta y totalmente de acuerdo. Y en este sentido se tiene que explicar el argumento de por qué se monta o inclusive la explicación de cuál es el contenido de esta, que es una propuesta de la ley de hacienda. Principio número uno, no se incrementa el DAP, aunque si bien en redes sociales y algunos inclusive compañeros diputados habían manifestado que se tenía una proyección de aumento del DAP, esta información es incorrecta, no va a haber ningún aumento del DAP. Incluso esta administración y administraciones anteriores se han manifestado por, en un momento determinado, eliminar este por del DAP. y en este sentido quiero hacer de manifiesto una exigencia respecto a otros medios de recaudación, por ejemplo en el tema de la morosidad de algunos contribuyentes. Segundo, esta nueva propuesta de ley de hacienda va a eliminar facultades discrecionales que en la ley de hacienda anterior se debería decir, por ejemplo, que un director o una directora tenía la facultad de usar su criterio para establecer un cobro y pues evidentemente esto daba rango a algún acto de corrupción, es decir, con base en qué criterio a un contribuyente se le cobra determinado impuesto y por qué razón o de argumento jurídico a otro contribuyente se le cobra diferente. En esta ley de hacienda se eliminan por completo estas facultades discrecionales que dejaban a criterio de los directores de las áreas, por ejemplo, como de Catastro para que ellos se constriñan estrictamente a lo que establece la ley respecto a las tasas impositivas de las tablas catastrales. Si bien es cierto que este cabildo por mayoría propuso una actualización conforme a lo que establece el artículo 66 de la ley de los municipios, esta ley de hacienda está disminuyendo las tasas impositivas, inclusive en apoyo y beneficio a los que menos tienen, se establece la exención de pago a las casas viviendas de interés social, es decir, que estas viviendas estarán exentas de ese pago. Pero además, conforme a lo que establece el artículo 14 de esta misma propuesta de ley de hacienda, se hace una disminución en el cobro. Ejemplo, de predios urbanos se pasa del punto 0019 al punto 0017. En predios urbanos baldíos se pasa, se disminuye del punto 0045 al punto 0040. De predios urbanos baldíos en Puerto Aventuras se hace una disminución porcentual, efectivamente de cinco puntos, y finalmente en predios rústicos también se hace otra disminución en ese mismo sentido. Entonces, como podemos ver y analizar, hay una disminución en las tasas impositivas para los valores catastrales. Hay otra circunstancia que también las personas que acudían a las oficinas manifestaron una queja respecto a cobros extraordinarios que se hacían por viejos usos y costumbres, que definitivamente esto no generaba ninguna certeza jurídica ni ningún apego a la legalidad. Entonces, estos cobros quedaban fuera de la ley. Esta propuesta de ley de hacienda también finalmente ya quedó normada. Y en conclusión, la ley de hacienda que en este momento se está proponiendo, pues sí considera justamente las quejas que manifestaron de manera directa o en algunas reuniones de trabajo, pues parte de integrantes de la sociedad civil tanto organizada como de la ciudadanía en general. Gracias a la ley de hacienda.